Bueno, eso me pasó después que terminé de hacer la novela de Leandro Díaz. Yo no sé qué me pasó. El personaje, el personaje me... ¿Te consumió? Me consumió tanto y te necesitaba como un descanso, porque yo me la entregué al personaje de lunes a sábado. Yo duré nueve meses en eso. Nueve meses siendo Leandro Díaz, siendo ciego, sintiendo, escuchando, personificando un fenómeno de la naturaleza como lo fue Leandro. Y termino de hacer la novela un octubre y le digo al equipo, yo no puedo más, no puedo, necesito parar, necesito parar, necesito parar. Esto me consumió de tal manera que paré, pero me cayó bien el receso porque primero me dediqué tiempo a mí como tal, como Silvestre, a mis hijos, mi esposa y a la música, porque regresé con un álbum que en estos momentos está metido en el corazón de todo el mundo.